El dato más significativo es que se observa un crecimiento de dos puntos en relación al año pasado. Concretamente lo que mide este índice, nosotros usamos una serie de indicadores que se usan internacionalmente, que evalúan lo que es estrés crónico, particularmente lo que se conoce como el síndrome de burnout o estar quemado, que tiene dos dimensiones. Una que es el agotamiento, que es el nivel de cansancio crónico, que es una de las primeras manifestaciones de que hay estrés crónico. Y otra dimensión que se mide es el cinismo, que es la sensación de que cuando uno está muy estresado empiezo a tener la sensación como que el trabajo pierde sentido, que no es tan interesante, que me da lo mismo si lo estoy haciendo bien o no estoy haciendo mal. Y bueno, los datos indican que alrededor del 20% de los argentinos tienen ambos síntomas y un 41% de los argentinos tiene altos índices de agotamiento crónico. Es un crecimiento que no se da de forma homogénea. De hecho, por ejemplo, las mujeres observan mayores niveles de agotamiento en relación a los hombres. Y esto también se debe a que, en general, el estrés aparece cuando uno siente que tiene más demandas que recursos. Es decir, que hay demandas que superan y que vos no das abasto para responder todas las demandas que tenés. Y esas demandas no son solamente laborales, sino que pueden ser demandas familiares también. Lo que se ha observado es que por ahí las mujeres, además de tener las demandas laborales, cuando llegan a su casa tienen más demandas y eso hace que no tengan un periodo de recuperación. Se ha observado que independientemente, esto le pasa tanto a personas que están en cargos más gerenciales como a personas que están más operarios o trabajadores de planta, donde se observa que son fenómenos que se hacen de forma pareja. ¿Qué provincias participaron de este estudio? Este es un estudio que se hace a nivel nacional, donde participan diferentes tipos de ciudades de diferentes regiones del país. Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Misiones. Lo que se trata es tener una muestra representativa de toda la población. Y en general se han observado niveles más o menos semejantes, más allá de que algunas ciudades como Tucumán, Buenos Aires y Córdoba, donde se observan niveles un poco más altos de estrés. Y algunas ciudades como Comodoro Rivadavia, donde se observan niveles un poco más bajos. Pero en general los porcentajes de estrés crónico se han mantenido más o menos constantes. Y yo creo que eso tiene que ver con que quizás no estamos llevando acciones claras y concretas para gestionar el estrés de los trabajadores. Y esto es muy importante. La Organización Mundial de la Salud indica que el estrés crónico es un factor que es muy importante cuidarlo.